¿De dónde son los japoneses? ¿Fue Grecia? De China Menciona tres prendas de vestir que usa una mujer Monce Tres prendas Tres prendas Este, vaciel Sí, correcto Tanga vacillera ¿Cómo? Bueno, calzón Tanga, Brasil, ahí dado calzón ¿Y luego? Y también un vestidito ¡Correcto! ¿Quién es el novio de la vaca? ¿El vaco? Grecia Grecia, es que le recuerdo que el primero que toca es el que se prende Grecia ¿Quién es el novio de la vaca? ¿El vaco? ¡Incorrecto! ¿Quién acepta el reto? ¿Quién acepta el reto? ¿Los dos? Sí ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto? Javier Javier me dijo Pues el vaquero Mención en tres países ¡Auch! Grecia Ah, bueno México México, Acapulco, Chihuatanejo Países Marte Marte Países ¿Para ti cuál es otro país? Marte ¿Y qué más? Venus ¿Y quién descubrió América? Javier Javier Mi amor Ochoa ¿Cómo se llama el doctor que revisa a las mujeres? Monse Gineloco ¿Qué es el pedicurista? Javier El que cura los pedos Acapulco ¿Qué es el pedo? ¿Y qué es el pedo? ¿Medo Las pones en plan ¿Y qué es ¿Para La casa ¿Qué? En plan ¿Y qué es Gracias.